¿Qué es la producción de la producción de la producción? Producir de por sí es una actividad bastante compleja. Se trabaja en equipo, así que hay que tener como eso muy bien afilado, hay que saber trabajar en equipo, cada uno cumple su rol, pero a su vez hay que llegar a muchos acuerdos. Y por otro lado, producir para un canal como es Canal 10, que es un canal de servicio que existe para la comunidad, conlleva mucha responsabilidad. Entonces se produce siempre en lo posible con calidad estética y calidad también de contenido, porque es lo que nosotros creemos que la audiencia se merece y es lo que nosotros tenemos la obligación de dar. Creo que el desafío de estos tiempos es como un desafío que un poco ya lo cumplimos, es estar en las multiplataformas y creo que lo que sigue es poder seguir adaptándonos a las plataformas que siguen apareciendo, nuevas, lo que significa para nosotros crecer en nuevos formatos y en nuevos lenguajes, sobre todo. Así que bueno, seguimos en ese sentido.